La madrugada de este jueves 8 de julio, la fuerza pública levantó un bloqueo que se reportó en la zona de Paso Real en Buenos Aires. El procedimiento se hizo sin el uso de químicos y dejó como saldo tres personas detenidas. Los manifestantes bloquearon el paso por la carretera Interamericana Sur con ramas. Además, se decomisó una motosierra, una pichinga con gasolina, un parlante, un machete, una llanta vieja y un vehículo. Tenemos posicionados nuestros recursos en aquellos lugares en donde creemos puede suceder algún evento. La vigilancia por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública continúa por la posibilidad de más movimientos.